importante y ha hecho una labor importantísima en Rotary y ha sido gobernador en varias ocasiones, miembro de la Junta Mundial de Rotary International, presidente de la fundación y bueno, es un empresario dedicado a la agricultura y a escribir buenos libros. Entonces, José Antonio, bienvenido, qué rico tenerte acá, en el Tardeando con la Historia de nuestra querida Fundación Festival Internacional de Historia. Bienvenido, José Antonio. Gracias, mi querido Carlos Enrique, Carlos Albert, y los dos Carlos Albertos por la amable presentación que me han hecho. Gracias a ustedes todos por haberme invitado a tardear hoy con la historia, precisamente sobre mi último libro, Un golpe de fortuna loca, que fue la expresión que usó el libertador cuando se enteró en el mes de mayo de lo que había sucedido en España. con la rebelión de Rafael del Riego. Bolívar visualizó y entendió que ese golpe era algo excepcional porque estaba abortando una temida reconquista con 25 mil hombres que se estaba organizando en Cádiz, de la cual vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, muy bien, sí, empecemos a hablar de tu libro tan interesante. Leyendo tu libro, tú afirmas una cosa, algo muy interesante. Dices en la afirmación, en tu libro, que la independencia de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Realmente no se logró, eso no fue un triunfo patriota de las batallas que se libraron. Todas reconoces que son importantes victorias, pero fueron victorias sobre unos menguados ejércitos, afirmas tú, José Antonio. Más bien fueron eventos exógenos, tres eventos exógenos, ajenos a la voluntad de los líderes, y por un golpe, llamado golpe de fortuna loca, uno de los eventos por parte del libertador Simón Bolívar. Los tres eventos fueron, pues, la batalla de Trafalgar, de la cual vas a hablar más adelante, la invasión de Napoleón a España, y la rebelión de Rafael del Riego en las cabezas de San Juan en el 1820. Cuando yo leí esto, y estábamos preparando la charla, yo te hice una propuesta, era, hombre, coloquémosle a la conferencia el nombre del libro, ¿sí? Más como un subtitulito que diga la otra verdad sobre nuestra independencia. Y tú te pusiste, me dijo, no, 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 de que yo no quiero, le dije, pero no seas tan modesto, José Antonio, porque realmente estás creando todo un concepto nuevo de la historia que no conocíamos nosotros, unas revelaciones bastante grandes. Bueno, hiciste unos menguados ejércitos. Realmente el libertador se refirió a esto como algo de un golpe de fortuna loca. ¿Por qué fuiste tan esquivo a colocarle ese título de lo que te sugerí? Y le colocaste otro, una visión, una nueva visión sobre nuestra historia. A ver, la verdad es que el nombre es muy sugestivo y como estrategia para llamar a la audiencia, estupendo. Pero yo pensé que me estaba colocando en un lado donde yo no quiero estar, que es el lado de la historia arrogante, de la que los epígonos, quienes hablan desde el púlpito de la verdad y consideran a los demás equivocados. Eso va contra mi deseo de ser un libre pensador y de respetar la discrepancia. La verdad es que yo creo que las verdades son plurales y yacen en el fondo de las divergencias. Hegel tenía razón en su planteamiento sobre el tema dialéctico. Este libro es solamente si acaso es otra visión y me consideraría muy afortunado de que lo consideráramos otra visión en lugar de considerarlo la verdad sobre esta historia, sobre sobre esa visión de que las batallas fueron las que consolidaron la independencia. Es una visión militarista. Realmente sí fueron muy importantes y fueron realmente fundamentales para consolidar la independencia. Pero detrás de eso había las otras causas que tú ya mencionaste. Bueno, muy bien, muy bien. Sigue siendo muy discreto, José Antonio, pero bueno. Golpe de fortuna loca es producto de una investigación muy juiciosa que tú hiciste durante 15 años. En realidad no es una teoría, no es tampoco una hipótesis que tú estás lanzando. Es una investigación que da una certeza. Y que, pues, ¿cuáles tienes evidencias documentadas de hechos históricos? Cuando uno lee el libro, la documentación que tú presentas y lo que descubriste realmente es excepcional. Cuéntanos, ¿cómo llevaste a cabo esa investigación? ¿Qué te animó para hacer esta investigación? ¿Qué encontraste? Bueno, Rotary siempre ha estado presente en mi vida y no podía estar ausente en este libro. En el año 2005, me invitaron a Cádiz a una conferencia que tenía el gobernador Eduardo San Martín. Y cuando, después de mi intervención, que entre otras cosas, la empecé con una cita de Eduardo Caballero Calderón, bellísima, en su libro Anchez Castilla, que dice, al llegar a España cruzando la línea de Portugal, tuve la sensación de llegar, que no la devolver, que no la de llegar. Y realmente eso siento cada que voy a España, y sentimos todos nosotros que estamos regresando a nuestra tierra. Pues bien, a raíz de todo esto, un amigo muy querido me invitó a conocer las cabezas de San Juan. Me dijo, te voy a llevar a un sitio icónico para nosotros los andaluces, pero que es muy desconocido en el resto de España. Y me llevó a las cabezas de San Juan, que es un pueblito de 15.000 habitantes hoy en día, en donde tuvo lugar la rebelión de riego. Cuando a mí me contaron esta historia, me sorprendió, pues porque a mí esta historia me ha fascinado toda la vida, y en mi vida había oído mencionar a riego, como estoy seguro de que el 90% de quienes me están escuchando lo han oído mencionar. Cuando empecé mi investigación en España, y me iba a las librerías y a las bibliotecas a pedir material sobre riego, me sacaban riego por goteo, riego por aspersión, el riego en Extremadura, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces empecé a trabajar, y a través de otro rotario, Emilio Ruiz Jarabo, hijo del famoso doctor Ruiz Jarabo, uno de los grandes ministros del gobierno franco, me consiguió un carnet de investigador que me permitió entrar a la trastienda de tantos los museos de España. Incluso a los archivos secretos de Fernando VII. Ahí descubrí un libro, que es uno de los aportes que hago yo a la historiografía de un señor Broto, pero más tarde les contaré eso. Arturo Estebanés, otro amigo español, me acompañó por todo Madrid, por la librería de viejo. Estuve en el archivo de Indias, en el archivo de Simanca, de Valladolid, en la biblioteca Vanderbilt, en la universidad, en la universidad de Vanderbilt, perdón, en Nashville, Tennessee. Esa biblioteca tiene una de las bibliotecas mejores sobre historiografía latinoamericana y no las visita casi nadie. Es muy curioso. El archivo del Congreso de Diputados de Madrid, la biblioteca de Baviera, del estado de Baviera, en München, Alemania, donde me encontré unas cosas estupendas de las que hablaremos más adelante. El archivo general de la nación, la biblioteca nacional que tiene todo lo que fue la biblioteca que tenían los curas jesuitas antes de que los expulsaran, la biblioteca de mi universidad, el colegio mayor del Rosario, que tiene la biblioteca que era de José Celestino Mutis y del fundador de la universidad. Estuve en la India, en donde me conseguí un libro del que hablaré más adelante sobre un escandaloso negocio en la época de Fernando VII. Y por último, mi biblioteca la Celestina, aquí en Saquensipa, de la que hablaba Carlos Alberto ahora. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. No, les decía mi biblioteca la Celestina. Muchos me preguntan que por qué ese nombre. Y es un homenaje a Fernando de Rojas porque en mi biblioteca se patrocinan todo tipo de encuentros textuales. Muy bien, muy bien. Textuales, quede claro. Sí, sí. Es que a veces pronuncias mal la T y se oye como S. Pero bueno. Ah, a conveniencia, a conveniencia. A conveniencia, sí. Bueno, qué bueno estas historias que nos están contando José Antonio. Bueno, si yo tomo el libro que lo tengo acá, a mi lado, ¿qué aportes originales encuentra el lector de golpe de fortuna loca? ¿Qué vamos a encontrar que no se encuentre en los demás libros de historia? Bueno, la verdad es que dentro de los libros que conozco, el mío tiene un enfoque epocal. Es un enfoque de época. Aquí no estamos, estamos trabajando en el tiempo una cantidad de sucesos. Empezamos con el Tratado de San Ildefonso en 1796 que dio origen a la tragedia de Trafalgar, la batalla de Trafalgar misma de 1805 y terminamos en el trienio liberal de 1820-23. Vamos a analizar la invasión a Portugal, la ocupación francesa en el territorio español, el reinado de José Bonaparte, la prisión de Fernando VII, los manifiestos iberoamericanos de lealtad, el enlace con la constitución de Cádiz, la guerra de la independencia, el regreso del absolutismo y finalmente vamos a hablar de la rebelión de Rafael del Riego, que llevó a que el rey Fernando VII, el 9 de marzo de 1820, es decir, dos meses y medio después de la rebelión de Riego, jurara la constitución e hiciera la famosa declaración que ha sido símbolo de la mentira y de la felonía, cuando dijo marcharemos por la senda constitucional, yo el primero. Esto dio origen al trienio liberal y estos factores son los que considero, como digo yo, exógenos que incidieron en el proceso de la independencia iberoamericana. Otro aporte muy original es la correspondencia desconocida entre el ministro de Relaciones Tercirredes de España, duque de San Fernando y el duque de San Carlos, embajador de Inglaterra, que encontré en los archivos de Simanca, solicitándolo contratar un barco inglés que llevara exprofeso a un puerto inglés, sendas cartas para el virrey La Serna en Lima y para Pablo Murillo arrinconado en Caracas. Esto demuestra sin duda la pérdida del control de los mares sobreviviente a la batalla de Trafalgar. Arriego, los liberales de la guerra del 30 y 6 en España lo consideraron un republicano y lo volvieron republicano. Una gran mentira que yo desmiento en el libro con documentos originales. Y uno de los documentos precisamente es una carta que está fechada en Zaragoza. Es el borrador de la carta, porque la carta original nunca aparece. Perdón. Que me escapa el nombre del autor. Fernando de Alcosep. Es una carta datada en Zaragoza el 29 de septiembre de 1821 que desmiente la supuesta relación de Riego con un complot republicano que se urguía en Zaragoza contra el restaurado rey de Francia. Riego no solamente hace manifestaciones de fe monarquista a lo largo de toda su correspondencia y de su relación personal con Fernando VII, sino que dice que la teoría de los republicanos hay que despreciarla. Esto es bien importante, bien importante para entender el concepto de Riego y lo que pasó. Por eso se habla de rebelión de Riego y no de revolución de Riego. Riego nunca quiso atacar la monarquía. Nunca quiso destituir al rey Fernando VII siguiendo el ejemplo jacobino de los franceses. Riego quería, era una monarquía republicana en el sentido de que era una monarquía democrática, una monarquía con un congreso, una monarquía constitucional. La palabra republicana que aparece es porque el origen de la república es la separación de los poderes públicos y Riego quería eso, una monarquía en donde estuvieran separados los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de acuerdo con los logros de la revolución francesa. Otra investigación muy interesante que les mencioné cuando les conté que fue a la India, que es un aporte también original, es un facímil de un original de Manuel Sarraliegui Medina que dice el negocio escandaloso en tiempos de Fernando VII. Si tenemos tiempo vamos a mirar por qué fue escandaloso este negocio. Y para mí el más original de todos, el más más como dicen los muchachos, es un libro de Francisco Brotons, capitán y teniente de infantería de la reina, hecho en Cádiz en 1822, es decir, en pleno trienio liberal, un compañero de Riego. Y este libro me lo encontré en un legajo del archivo secreto de Fernando VII en Madrid. Ese libro no figura en ningún catálogo, en ninguna biblioteca. Bueno, ahorita ya está figurando en la Biblioteca Nacional de España porque, obviamente, yo lo entregué allá. Y, en especial reconocimiento, me dieron una copia íntegrafa similar del libro que está aquí en mi biblioteca para los que quieran mirarlo. Ahí narra él detalles y pormenores que vamos a mirar cuando hablemos de la rebelión de Riego. Otras pruebas muy interesantes, originales, son los sobornos de Napoleón al general Ballesteros y a otros generales españoles durante la guerra contra los liberales. Napoleón conocía la debilidad de los hombres y sabía que un general puede que aguante muchos cañonazos, pero un cañonazo de billetes poco lo resisten. Y eso fue lo que hizo Napoleón cuando sobornó al general Ballesteros en la reconquista, perdón, en la guerra de independencia. Por último, hay unos documentos muy desconocidos sobre el juicio a Riego. Hay un librito que se llama La causa fulminada contra el caudillo de la libertad, escrita por el hijo de quien fuera defensor del Riego, tomado de los apuntes del escritorio de su padre. Y ese libro, junto con el expediente, fue desaparecido por orden de la reina María Luisa en un intento fallido por preparar la buena memoria de Fernando VII después de su fallecimiento. Tuve la suerte de que un buen amigo me dio una copia facimilar que fue tomada en la biblioteca oficial de Bayer München en Alemania. Esos son realmente los aportes más originales que encontrarás en el libro. Son muchísimos y excelentes aportes, José Antonio. Verdaderamente lo que has encontrado tú son tesoros históricos, muy valiosos, verdaderamente valiosos. Tú utilizas mucho el concepto de historia epocal y has hablado de historia epocal en todo lo que estabas comentando hace un momento, en donde pues da mucha importancia a los hechos, más que a los personajes. Cuéntanos un poco qué significa eso de historia epocal. Correcto. Es una especie de diacronía histórica, pues estudia una sucesión de hechos, no el mismo hecho en diversas épocas, que es lo que define la diacronía. Una diacronía es cuando tú un mismo hecho lo miras con distintas perspectivas. En este caso es hechos diferentes, pero que se concatenan en sí. Son hechos aparentemente autónomos, que acaecen a lo largo de una época, pero que están unidos en sus causas o están concatenados entre sí por sus efectos. El ejemplo de Trafalgar, que insisto que es muy interesante. Trafalgar está unido a la independencia de América porque en Trafalgar España perdió su fuerza marítima y perdió el control de los mares y por consiguiente no podía mantener el control y la unión con las colonias. El profesor Herácleo Bonilla, que entre otras cosas está presente y lo saludo muy cordialmente. Es un eminente historiador peruano, profesor de la Universidad Nacional, fue director del Departamento de Historia de la Nacional y me he encontrado una feliz coincidencia porque muy amablemente me ha obsequiado alguno de sus libros y encuentro que tenemos una visión muy parecida en muchos aspectos. El profesor Bonilla insiste en que un hecho se convierte en historia cuando trasciende su momento y hace parte de un argumento. ¡Qué buena definición! Concordando con su planteamiento, este es un estudio que se hace a lo largo de un lapso, 1796, Tratado de San Hildenfonso, 1823, fin del trienio liberal, y trata de abarcar una gran cantidad de hechos y encontrar coincidencias que permitan unirlos entre sí, construir un argumento como el que yo he construido y hacer una lectura de la época. Eso es historia epocal. José Antonio, a ver, pongamos un poco las cosas en contexto. Tú argumentas, dices que el triunfo de los patriotas no se, digamos, no se logró en las batallas, digamos, en los procesos de independencia en las batallas. Entonces, de acuerdo a tu visión, ¿dónde quedan los movimientos precursores de nuestra independencia? Porque conseguiste unos documentos muy importantes donde habla que son factores externos. El factor interno que conocíamos nosotros tan importante que eran las batallas que se libraron, no son el factor para ti más importante. Y entonces, la primera pregunta es, de acuerdo a tu visión, ¿dónde quedan todos esos procesos precursores de nuestra independencia? ¿Qué papel jugaron? Comienzo con una palabra que me enseñaron mis maestros jesuitas. Distingo. Hay movimientos precursores como los de Tupac Amaru, Qatar y los Angulo en el Perú, Galán en Colombia, los Leperos en México. Y hay otros movimientos económicos, perdón, cuyas razones fundamentales fueron siempre económicas y sociales que exacerbaron los ánimos generando malestar entre la gente. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos no protestaban contra el rey. Su lema era, en todas partes, viva el rey, abajo el mal gobierno. Ellos en ningún momento pretendieron independizarse de la metrópoli. Tal vez hubo por allá alguno de los Angulo que habló de independizarse y volver al gobierno de los incas, pero eso no prosperó. Y hay otros precursores ideológicos, ideólogos, que sí fueron muy importantes en el proceso de la independencia. Curiosamente, dos de ellos jesuitas. El de Ampunes, de Córdoba, Argentina, y Vizcardo, el peruano que figura también como revolucionario en México. Ambos fueron jesuitas. El general Miranda, Francisco de Miranda, un gran prócer extraordinario. Y dos personajes colombianos fantásticos, Pedro Fermín de Vargas, que poco se le reconoce expresamente como un gran precursor y que, en mi opinión, es un hombre de la misma altura de Nariño, el traductor de los derechos del hombre. Sin embargo, la influencia de estos ideólogos se vio muy mermada por los niveles de analfabetismo que vivíamos en esa época. Era un analfabetismo sorprendente. Yo no sé qué tanto pudo impactar en la revolución la traducción de los derechos del hombre frente a una clase analfabeta que ni siquiera conocía los principios básicos. El analfabetismo era tan fuerte que, aun en la iglesia, había analfabetas. Lo que posteriormente conocimos, los que estudiamos con jesuitas como los hermanos legos, eran religiosos analfabetas. Estaban en la iglesia y no sabían leer y escribir o tenían unos conceptos muy rudimentarios de lectura y de escritura. Entonces, este tipo de precursores ideológicos sí tuvieron de pronto una mayor influencia en el proceso, pero lo que fueron los precursores, otros como Tupac Amaro, como los Angulo, no tuvieron mayor trascendencia. Otra cosa importante es que no podemos hablar de un proceso de independencia en Iberoamérica. Pues aunque todos tienen comunes denominadores internos y externos, ideológicamente excepto Brasil, todos se vieron promovidos e influenciados por el pensamiento liberal de la revolución francesa a través de la masonería, de lo cual vamos a hablar más adelante. No todos tuvieron el mismo desarrollo. El movimiento telúrico se sintió con diferente intensidad en las regiones. Dos casos emblemáticos, vamos a hablar. Mencionemos Brasil. Brasil fue una independencia indolora. Fue la protocolización de una escisión del Imperio Lusitano, una transición monárquica del rey padre Juan VI, que regresa a Lisboa a enfrentar a militares antiabsolutistas, alborotados por Riego, y a un hijo, Pedro I, que se queda en Río de Janeiro encargado del trono y decide no obedecer. En este sentido, Brasil tuvo un poco de influencia de la Revolución Francesa, pero realmente no fue frontal. Entre las independencias aparecen como un denominador de la invasión francesa de Portugal y la ocupación española, francesa en España, perdón. Y diferencio, distingo, otra vez como dicen los curas jesuitas. Invasión hubo en Portugal, en España hubo una ocupación. Fue un ejército que transitó por España amparado por el Tratado de Fontainebleau. No hubo un solo tiro en la invasión. Los tiros empezaron cuando empezó la Guerra de Independencia. Entonces es muy importante esta diferenciación. Y en el caso de Portugal, la influencia de la invasión fue influencia napoleónica porque primero motivó el traslado de los Braganza América y la segunda, la rebelión rebelal de Riego, que inspiró entre los militares lisboetas, los ánimos antiabsolutistas que presionaron en el regreso de Juan VI y el infalto a Carlota Joaquina, entre paréntesis, hermana de Fernando VII y parte de su corte a Lisboa. En cambio, lo de la nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador, fue un proceso militar, completamente militar. Perú, en principio, fue un proceso diplomático, impulsado por San Martín hasta cuando intervino la bota militar de Bolívar para imponerle la libertad que pocos deseaban y ninguno necesitaba. Independencia inoportuna, independencia realmente impuesta. San Martín estaba buscando una solución monárquica y cuando vio que no podía, buscó el apoyo militar de Bolívar y ahí con esa bota sí se logró la independencia del Perú en la batalla de Junín y Ayacucho. Argentina, un tránsito relativamente pacífico. Paraguay, el doctor Francis se reveló contra las Provincias Unidas del Río de la Plata y le dio origen a sus 30 años de dictadura. México es otro caso excepcional y interesantísimo porque en México no hubo muchas revoluciones y muchas independencias, incluido su tránsito monárquico con Iturbe y Maximiliano. Aprovecho para saludar a mis amigos mexicanos que veo que varios de ellos se han unido a esta conferencia. Bien. Acabas de lanzar otra carga de profundidad. Lanzas bastantes cargas de profundidad y lo que estás diciendo da también para otro libro, otro libro bien interesante. Tú citas en tu libro al gran politólogo, sociólogo inglés, James Bryce. Es una cita que es otra carga de profundidad porque uno puede tener, digamos, varias interpretaciones. Y la cita dice James Bryce, dentro de los títulos que se le debe dar a Napoleón, hay uno que deberían darle que es muy importante, libertador de América Latina. Uno no sabe si es un título algo irónico por la flema de los ingleses o realmente uno puede decir que Napoleón es el libertador de América Latina. ¿Qué piensas tú de esa cita? Tanto como libertador, no, pero sí fue un gran protagonista. Y no fue tanto Napoleón en sí. Vuelvo y repito, en la historia epocal los personajes pasan a segundo plano, pero los hechos que produjo Napoleón, sí. El Tratado de San Ildefonso, por ejemplo, que suscribieron, ya hemos hablado de él en 1796, que le entregó a los franceses la Marina Española. Ojo, la Marina Española pasó a depender de los franceses en el Tratado de San Ildefonso. ¿Qué sucedía? ¿Qué buscaba Godoy con eso? Buscaba Godoy fortalecer la defensa de los mares unidos con los franceses que estaban siendo agobiados tremendamente por la Marina inglesa. Los asaltos de los corsarios y de los piratas a los puertos importantes nuestros, como los de Vernon a Cartagena, los de Drake, etcétera, etcétera. Eran terribles. Entonces, aliándose Godoy con Napoleón, con los franceses, pretendía reforzar la Marina Española, así estuviera entregándole la Marina, el mando de la Marina a los franceses. Y por otro lado, también pretendía conseguir refuerzos para la gente. Resulta que la Marina Española tenía barcos estupendamente buenos, barcos que estaban hechos en el Ferrol y en La Habana, pero no tenía tripulación. Los tripulantes eran un poco de campesinos que tan pronto se montaban en el barco, se mareaban. Este tratado de San Ildefonso, repito, Napoleón, influencia de Napoleón. Otra gran influencia de Napoleón, la invasión, la ocupación napoleónica España. Cuando Napoleón ocupa España e invade a Portugal, se producen los efectos que ya mencionamos, el traslado de la casa de Braganza al Brasil y se inicia la guerra de independencia en España. ¿Por qué invadió Napoleón a Portugal? Él quería completar el bloqueo continental contra los marinos ingleses. Napoleón era un genio en la guerra de la tierra, pero no era un genio en la guerra del mar. Y entonces él quería cerrarle a los ingleses los puertos portugueses y especialmente los puertos de los Azores, en donde ellos se reabastecían en sus trayectorias hacia América. También tenía el sueño de un imperio universal. Y Napoleón, que era un gran estratega, dijo, pues si me tomo España y me tomo Portugal, pues me tomo las colonias españolas americanas y me tomo las colonias portuguesas de África y al Brasil. Y esto pues obviamente no le dio. Ahí sí se cumplió el famoso dicho de que cuando Dios quiso perder a los hombres, se inventó los dos pecados de la soberbia y la codicia. Napoleón fue excesivamente codicioso en esto y le fue mal. En alguna parte de sus memorias, él dice, haber tratado de dominar España me causó la perdición. El otro punto muy importante también en que afecta a Napoleón fue con la traslación imperi. La traslación imperi era una teoría medieval que le permitía a un rey nombrar a su sucesor por sí y ante sí sin necesidad de ninguna discusión. En Bayona, lo miraremos seguramente más adelante, Carlos IV, que había abdicado a favor de Fernando en el escorial, recupera el trono y se lo entrega a Napoleón. Y Napoleón le hace la traslación interi a José I, José Bonaparte, el famoso Pepe Botellas. ¿Por qué no bajas, rey? Porque estoy con la botella y no puedo vivir sin ella, le decía. Por eso le decían Pepe Botella o Pepe Plazuelas también, porque durante su mandato se hicieron muchísimas de esas hermosas plazoletas que observamos cuando estamos caminando por el Madrid imperial. Ese nombramiento de José Bonaparte, la prisión de Fernando VII, se llevó a Fernando VII preso a Bayona. Y finalmente lo libera en 1814 y Fernando VII vuelve y recupera el absolutismo. Esas fueron decisiones napoleónicas. No solamente Napoleón, de toda su gente, pero fueron trascendentales porque impactaron los procesos de independencia. Si ustedes se acuerdan, todos los manifiestos independentistas de 1809 y 1811 eran contra el rey francés. Nosotros nunca pretendimos independizarnos de España. Nosotros lo que no aceptábamos y no reconocíamos era la teoría de la traslatio imperi que le permitía a José Bonaparte haberse convertido en el rey de España sin tener ningún derecho sucesoral. Y todos queríamos que regresara a Fernando VII. Finalmente Napoleón nos da gusto y nos devolvió a Fernando VII en 1814. Y por último, otra gran influencia de Napoleón fueron las famosas cortes de Bayona. Napoleón, que era un hombre muy prendido de las formas legalistas, no de las formas legales. Él usaba la ley a su favor. Y hizo más de 40 tratados durante su imperio, los cuales los violó todos, absolutamente todos. Pero los hacía. Convocó a unas cortes en Bayona para darle gusto a la clase ilustrada latinoamericana que pretendía básicamente la igualdad entre españoles americanos y los españoles. Igualmente en esa corte de Bayona, que tuvo una mucha influencia liberal, cesaron algunos privilegios para la iglesia, porque Napoleón, ustedes recuerdan que cuando lo fue a coronar el papa, él le quitó la corona de las manos y se la puso. Y él estuvo preso al papa de Roma, a la misma época que estuvo preso Fernando VII. Entonces, esas cortes de Bayona hicieron una constitución. Constitución que nunca fue vigente, porque cuando aprobaron las cortes de Bayona, la constitución de Bayona, perdón, fue cuando empezó la guerra civil de la independencia en España, que luego se convirtió en una guerra internacional cuando llegaron los ingleses a respaldarlos. Por eso es que Jay Bryce dice libertador de América Latina, porque impactó en muchísimos aspectos la época, la historia epocal otra vez. Pero, ¿fue Napoleón el único sol que brilló? Es decir, o anuló o le dio sombra a otros personajes importantes. ¿Qué piensas tú? ¿Hubo otros personajes importantes en esta historia? Seguramente, seguramente. Lo que pasa es que todos estos personajes en mi libro son trujados tangencialmente. No importa dónde nacieron, no importa dónde estudiaron, si eran casados o no, si tenían hijos o no, todo eso se forma anecdótico. Frente a la magnitud de los efectos de sus acciones, muchas de ellas no por su voluntad, sino impuestas por la inercia social o la política del momento. Hay que considerar eso. Muchos personajes llegan a la historia y sus hechos pasan a la historia, no por la decisión de ellos, porque muchas veces ellos actuaron o se vieron impelidos a actuar por la inercia social o la inercia política. Vuelvo al picolaje de la historia para citar nuevamente al profesor Heráclio, porque él habla de lo que llaman microhistoria, que también es muy divertida, que es la historia de los detalles, es la historia que se especializa en un personaje, son biografías intensas o análisis regionales intensos o análisis económicos intensos de un país, de una región. Esto es muy grato para quienes disfrutan de las minucias. Es muy académica, pero es un arsenal para los historiadores que apabullan a los demás con calendarios, topónimos y otros detalles que les llenan el caletre y se olvidan del contexto epocal. Entre estos personajes podemos seguir mencionando a Godoy, al famoso príncipe de la paz, firmando el tratado de San Ildefonso, el señorito Nelson, vencedor de Trafalgar, Carlos IV, María Luisa de Parva, Fernando VII mismo, Murad, ocupando a España, a Rafael del Riego, a nuestro mismo Bolívar. Podríamos mencionar o no a José Bonaparte, porque lo importante no era que fuera José Bonaparte o no, sino que era un rey francés impuesto en Francia, en España. Podríamos mencionar a Helio como gran responsable del absolutismo, a Murillo, a San Martín, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no nos quita la obligación de analizar estos personajes. Omitirlo nos expone a lo que alguna vez un amigo urlescamente me decía, que cómo hubiera sido Europa después de la Primera Guerra Mundial si el señor Hitler hubiera llevado a Adolfito a consulta con el vecino Freud cuando empezó a manifestar sus recoses y copatías. Los personajes son importantes, hay que estudiarlos. Hay que analizarlos, pero hay que colocarlos donde le corresponde frente a los hechos. Bueno, hay uno que tú mencionas, Helio. ¿Quién era Helio? Es un personaje bien interesante, absolutamente desconocido también. Helio era un absolutista de lo más radical que ustedes se pueden imaginar. Había sido virrey en el Río de la Plata cuando la época de la separación entre la banda oriental del Uruguay y las provincias confederadas de Buenos Aires, las ciudades confederadas de Buenos Aires. Helio nunca pudo entrar a Buenos Aires, pero era virrey del Río de la Plata y lo ejercía desde Montevideo. Él regresa a España y lo nombran comandante de los ejércitos en Valencia y por ahí es cuando regresa en 1814 Fernando VII. Por eso es que miren ustedes la importancia de lo que es la historia epocal. Fernando VII ya estaba preso en Bayona. En 1814 cuando Napoleón se ve obligado a sacar a sus ejércitos de España después de la batalla de Valeria y después de todos estos problemas que tuvo porque la alianza de las grandes monarquías europeas lo estaban acosando en el oriente de Europa. Tenía que centrar sus esfuerzos allá. Entonces libera a Fernando VII y Fernando VII de camino a Madrid entra por Valencia. Ahí sale Helio y se presenta un incidente muy dramático en donde Helio de rodillas le dice Señor disponga usted de nuestras vidas y haciendas. Le hace entrega a Helio del manifiesto de los persas que es un documento también muy interesante que vamos a mirar ahorita más adelante. Bueno, muy bien. Vamos a hacer como una pausa porque de acuerdo con nuestro modelo tenemos una pausa pero no se pierda que vamos a hablar de temas muy importantes. Vamos a hablar más adelante de todo lo que es la batalla de Trafalgar. Vamos a mirar la incidencia mazónica en las leyes de Cádiz y también vamos a hablar de un personal muy importante que es Godoy y también el core de lo que hemos hablado en este momento que es la rebelión del riego en las cabezas de Sacuán. Va a ponerse mucho mejor más adelante. Sigan allá Vanessa, por favor. Bueno, muchas gracias. Espero ser muy rápido porque este tema es interesantísimo y hasta ahora está empezando. Tenemos mucho tema para tratar de acuerdo a lo que hemos visto. Los invitamos a todos a que nos ayuden con el tema de comprar el libro. Es un libro que es el segundo Festival Internacional de Historia, la historia hecha festival, la fundación para poder tener estos conversatorios tan interesantes, tan valiosos como todos los que tenemos en este momento necesita de los recursos obviamente y esos recursos nos ayudan cuando adquieren el libro. Además, es un excelente libro que está perfectamente disponible para ustedes. Nos consignan por favor en la cuarta 47 32 69 99 40 33 de la vivienda para Bogotá vale el envío 8 mil pesos fuera a Bogotá 14 mil 500 y vale 58 mil pesos. Este libro contiene 22 historias que fueron parte de las recomendadas y las que tenemos en el segundo Festival Internacional de Historia. Historias del Bicentenario de Culturas Ancestrales y de Conquista de Voces y Experiencias de la Historia de la Historia Urbana de la Contra Historia que hubiera pasado precisamente si no pasan ciertas cosas de la historia de la revolución del siglo XX la parte de las religiones que también está la tratamos ahí ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por favor, esperamos contribución en esta parte. También tenemos un bono solidario un bono del cual los invitamos a todos a que todos nos contribuyan este aquí si no vamos 130 mil pesos pero es la plata que ustedes quieran también consignado la misma cuenta corriente de la vivienda 4732-6999-4033 a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia y si nos envían el componente de donación pues excelente básicamente en festhistoria arroba festhistoria que es como parecemos nosotros. Entonces, muy rápido porque no quería Popayán Semana Santa esta es otra historia la que tenemos dentro de ocho días expositores María Cecilia Velázquez y Diego Alonso Paz con la moderación de Eduardo Gómez. Este es un tema en el cual viéndonos y remontándonos a esta historia por ejemplo que estamos viviendo en este momento inclusive más antigua la Semana Santa y las celebraciones en Sevilla pero Popayán tiene una historia gigantesca lindísima detrás la Semana Santa en Popayán los que han tenido oportunidad de estar saben lo valioso y interesante que tiene todo esto detrás esa es nuestra conferencia dentro de ocho días a las cuales nos esperamos que cuatro de la tarde en el Tardiato con la historia estemos nuevamente acá nuevamente Enrique o José Antonio no les quito más tiempo tienen ustedes mucho que contarnos entonces por favor ¿Aló? Sí señor te estamos escuchando Bueno, bueno muy bien gracias Carlos por la información que nos dice Bueno, ya hablamos de ello pero ya empecemos a hablar de Trafalgar la gran batalla de Trafalgar en el año de 1805 el 21 de octubre la gran pregunta es antes de profundizar un poco sobre la batalla ¿derrotaron los ingleses a los españoles en Trafalgar? es la sensación que queda en la historia los ingleses la gran marina española la gran armada española con la ayuda de los franceses fue derrotada de manera implacable por los ingleses ¿qué pasó ahí? cuéntanos José Antonio esta historia de Trafalgar es un punto muy bueno cuando me comentaste que estaban preguntando de eso me pareció estupendo porque permite aclarar algo no fue una derrota España esta era una guerra ajena España no estaba peleando una guerra era una guerra entre Francia e Inglaterra en la cual España era aliada de Francia en el sentido de que le suministró su marina y le suministró lo mejor de su comandancia que perdiaron en esa batalla esto todo viene del tratado de San Ildefonso y Becker en la historia diplomática de España un libro estupendo un libro muy curioso en donde están todos los tratados que se firmaron en España hasta Alfonso XIII le hace un análisis interesantísimo y cuenta por ejemplo que España se comprometió a entregarle a Francia 15 navíos 6 fragatas 4 corbetas armados habitullados 18 mil soldados de infantería 6 mil de caballería y artillería en proporción pero así a Trafalgar hay que unirle otras dos tragedias el cabo de San Vicente y la tragedia de Finisterre en el cabo de San Vicente los ingleses asaltaron un convoy que ya estaba entrando a España y que traía millones de pesos de plata de Argentina del río de la plata y en Finisterre fue una batalla anterior a la de Trafalgar en donde también se perdió gran parte de la armada y fue una batalla perdida por el almirante Villeneuve que era un francés que comandaba era el gran comandante de la flota derrotada tanto en Finisterre como en Trafalgar no fue entonces una derrota a España una derrota a Francia que afectó rotundamente los intereses españoles bueno excelente tu aclaración excelente una buena aclaración histórica muy necesaria y excelentemente tratada en el libro bueno ¿por qué se dice que Trafalgar fue la primera batalla de independencia de América? la primera batalla de la independencia de América otra carga de profundidad como la de Napoleón la de Napoleón ¿por qué se afirma esto? claro nunca he visto antes en ninguna parte que se trate la batalla de Trafalgar como parte de las batallas de la independencia de América y realmente lo fue desde la época del marqués de la Ensenada y desde el valido duque de Lerma y estos personajes de la época de Carlos III y de Felipe se dedicaron a hacer una armada muy poderosa porque ellos entendían que las colonias de ultramar era un control marítimo que va a tener sobre todo de ellas y para transportar vituallas para el ejército para transportar los quintos reales el producido de estas regiones era necesario tener una flota una línea constante como se diría hoy un puente no es un puente aéreo como hoy sino un puente marítimo en donde diariamente deberían estar saliendo buques hacia América históricamente de Cádiz salía por lo menos dos o tres barcos para América permanentemente igual se decía con las colonias asiáticas de Filipinas y de Gaos entonces la falta de estas cuando entra Trafalgar ellos pierden el control de los mares los barcos más bellos que se habían hecho en La Habana y en el Ferrol el escorial de los mares esos barcos se perdieron todos allí curiosamente y es un dato importante España perdió 18 buques y Inglaterra no perdió un solo barco ni un solo barco entonces los piratas corsarios y filibusteros quedaron dueños del Atlántico y al quedar dueños del Atlántico obviamente eso significó una disminución brutal del ingreso colonial era muy difícil y las estadísticas no son exactas pero hay quienes hablan de que el ingreso colonial quedó reducido a un 5% de lo que era el ingreso normal eso significó un golpe durísimo para las finanzas españolas entonces militares sin paga vivos y huérfanos abandonados gente que no tenía apoyo desde España empezaron a aislarse las colonias el virrey la serna del Perú se quejaba de que durante dos años no había recibido un solo buque en los puertos del Perú ¿por qué? porque tenían que pasar por Magallanes y eso no era fácil si no se tenía una marina muy competente los ejércitos y por eso es que digo yo que Bolívar derrotó menguados ejércitos en Ayacucho en Junín porque esos ejércitos españoles que habían allá esos 18 mil hombres eran los residuos de los ejércitos españoles derrotados en la nueva Granada en Argentina y Chile eran excelentemente comandados militares como Aymerich eran extraordinarios como Cartorelli extraordinarios militares pero no tenían habituallamiento ¿por qué? porque no podía España surtirlos y apoyarlos el tráfico marítimo había que hacer la tabla de Inglaterra como narré al principio con unas cartas y lo comprobé mirando el correo entre la Cancillería Española y la Embajada de Inglaterra no solamente esa carta que les mencioné hay muchedumbre de cartas de funcionarios varados en los puertos españoles esperando para poder salir a América y viceversa funcionarios españoles varados en América esperando meses que saliera un convoy para venir a España ellos tenían que vivir convoyados es decir muchos barcos en fila muchos barcos alineados protegidos por tres o cuatro barcos de guerra generalmente alquilados porque no eran de la Marina Española el caso cortaba la comunicación la comunicación que les digo yo que le mandaron a Morillo en un barco exprofeso para que a manos de un inglés llegara a un puerto inglés esa comunicación tenía nada menos que la información a Morillo de que se preparaba en Cádiz un ejército de 25 mil hombres esa información era lo que estaba esperando Morillo a raíz de la batalla de Boyacá y aquí es importante hablar de fechas 9 de agosto de 1819 se quedaron derrotados los ejércitos españoles en la nueva Granada pero el grueso se fue a Venezuela con Pablo Morillo y el otro se fue al sur a las provincias del sur a Pasto y a Quito la nueva Granada quedó sin ejércitos español y Morillo pedía con desespero que le mandaran gente porque él quería hacer una nueva reconquista y a fe que lo hubiera hecho con 25 mil hombres que se estaban alistando en Cádiz cuando se reveló Rafael del Riego hombre hubiera hecho un daño terrible esa carta por ejemplo que nunca no le llegó a manos de Morillo porque cuando la recibió ya se ha producido el levantamiento del Riego pero esa carta tenía esa información y el otro punto muy importante de Trafalgar fue que la información que se surtía entre las colonias entre sí es decir de Nuevo México con Nueva Granada con el Río de la Plata con Lima que eran los virreinatos que existían en ese momento quedaron completamente interrumpidos José Antonio hablar de Trafalgar hay un personaje que que es verdaderamente espectacular yo que escribo estoy escribiendo algunas novelas me encanta ese personaje se llama Manuel Ludo un personaje pues que está en toda tu historia es un personaje que estuvo pues firmó la paz de Basilea por eso se le nombró como príncipe de la paz que después Fernando VII le quitó ese título de príncipe de la paz un tipo que era un personaje que era el válido real para explicar un poco el válido real era como un superministro plenipotenciario lo fueron el duque Lerma el duque de Ucea el conde de Olivares muchos fueron en la época especialmente de Rojasburgo fueron digamos los válidos reales pero este es un personaje especial es el único válido que yo conozco que el rey Carlos IV le dio los títulos posibles todos los títulos se los dio posibles también existe la versión de que se enamoró a la reina y de paso parece que enamoró al rey cuéntanos de este de este personaje eso te iba eso te iba a decir Enrique que una novela sobre Godoy definitivamente tiene tintes de novela pornográfica porque el tipo era un seductor terrible era un gran seductor y tienes que contar también la historia de su amante Pepita Tudó que fue un personaje excepcionalmente importante también aquí vamos a meternos un poco en la microhistoria y vamos a hacer un poco de biografía Godoy era un extremeño que llegó a la corte de Madrid a los 17 años buscando destino buscando un destino militar y ahí empezó a hacer carrera como oficial como la guardia de corte de la de la reina María Luisa incluso cuentan que se hizo famoso a raíz de que un caballo lo tumbó y el tipo mostró un valor y una gran fortaleza al dominar el caballo y volverse a subir y era un caballo alebrestado que todo el mundo le tenía miedo y eso le llamó mucho la atención a la reina la reina debió haber dicho este tipo es un buen chalano él llegó al poder a raíz de la revolución francesa cuando la revolución francesa el primer ministro el conde de Florida Blanca otro personaje fascinante pero que no vamos a hablar de él que fue reemplazado por el rey por el conde de Aranda que era un mazón afrancesado que tenía una buena relación con el imperio y ese fue el que le propuso a Fernando VII que se considera declarar emperador y trajera tres reinados tres reyes borbones América uno en México uno en Lima y uno en Buenos Aires y él fuera el emperador de las dos de América y de España pero Fernando VII que era un hombre obcecado pues no escuchó al conde de Aranda y lo destituyó y ahí es donde entra Godoy ahí entra Godoy como primer ministro a los 25 años en 1792 a 1798 fue ministro del rey Carlos IV y es como dices tú un privilegiado privilegiado por María Luisa privilegiado por el rey con la relación esos son chismes de Alcoba realmente no hay evidencia de ninguna clase hay muchas cartas de María Luisa con Godoy que yo conozco muchas de esas cartas inclusive cartas en donde ella le habla de su menstruación anticipándose a las cartas de Camilo Parker con el rey Carlos de Inglaterra pero con el príncipe Carlos perdón ella le habla de esas intimidades pero ninguna de ninguna carta se puede colegir una relación sexual entre Elia y y su predilecto Godoy que efectivamente era un privilegiado y era un privilegiado pero era un favorecido por ellos el marqués si a alguien le interesan esos chismes de Alcoba le recomiendo las memorias del marqués de Villaurrutia que es bastante intenso en eso y es el que habla del menage cuando dice que también seducía al rey Manuel Godoy siendo ministro trata de salvarle la cabeza a Luis XVI y hace una guerra contra Francia una guerra catastrófica obviamente y termina en la paz de Basilea que también fue un tratado de paz que realmente no es la maravilla pero bueno solucionó el problema y logró recuperar parte de las provincias del norte de España que habían sido invadidos por los franceses en esa guerra y ahí es cuando se llaman el príncipe de la paz y como era un príncipe tenía tratamiento de su alteza real reservado para la nobleza cosa que le dio muy mal a Fernando VII de ahí surgió un odio visceral de Fernando VII contra Godoy Godoy se casa con María Teresa de Borbón una sobrina de Carlos IV y siendo amante de Pepita Tudó firme el tratado de San Ildefonso le toca manejar la crisis económica brutal cuando los ingresos se bajan al 4% le toca manejar el tema de la invasión a Portugal y la ocupación española aquí es importante otra vez la diferencia Godoy firma con el rey con el emperador Napoleón un tratado que es el tratado de Fontainebleau en donde le permite a los franceses transitar libremente por España con miras a la ocupación de Portugal ¿a cambio de qué? a cambio de una oferta de que Portugal se desintegraría como país pasaría a ser parte de la corona española y Godoy sería príncipe del Algarve es decir el sur de Portugal y la princesa de Truria la hija del rey Carlos IV sería la reina del norte de Portugal eso es un tratado aquí también por ejemplo hay una corrección que hacer mucha gente considera a Godoy un traidor a España por haberme hago este tratado no él estaba incorporando a España un territorio o recuperando para la antigua península ibérica un territorio para que toda la península fuera española y se repartían a Portugal y ese tratado fue conocido por el rey Carlos IV ahí no Godoy no traicionó absolutamente a nadie pero sin embargo el odio que le tenía Fernando VII llevó a que se hiciera el famoso complot del escorial ese complot del escorial fue una carta que descubrió Carlos IV en el escritorio de Godoy donde se hablaba de toda una trama para destituir a Godoy obviamente Fernando VII traicionó a sus amigos y quedó como víctima del complot cuando él era el cerebro de ese complot más adelante cuando ya está España ocupada por el ejército de Napoleón ojo ocupada no invadida ocupada los franceses no dispararon un solo tiro Godoy siguiendo el ejemplo de los príncipes de la casa de los reyes de Braganza quiere trasladar a Fernando VII a América y arranca un viaje buscando el puerto de Cádiz para embarcarlo hacia México hacia Nueva España que se llamaba y cuando llegan al escorial se arma un motín contra Godoy y ese motín del escorial pone preso a Godoy el rey lo destituye por presión de Fernando VII el rey abdica a favor de Fernando VII y se forma el primer grave problema internacional de España con Napoleón ¿por qué? Fernando VII como rey regresa a Madrid y ahí estando en Madrid sus padres se habían ido ya a Bayona invitados por Napoleón invitados entre comillas pero llegaron libremente a Bayona hay cartas en donde María Luisa sobre todo le pide a Napoleón protección contra su hijo dice que los proteja que no se puede confiar en Fernando que por favor los ayude y entonces Napoleón muy generosamente se los lleva a su castillo en Bayona estando ellos ahí en Bayona el rey Carlos IV siendo Fernando VII rey en ese momento entra a Madrid y Murat que era el general francés que comandaba los ejércitos de ocupación repito no le hace homenajes de rey dice que tiene que esperar instrucciones de Napoleón etcétera y más o menos lo ignora a todas estas el rey Carlos IV le pide a su hijo Pedro que había quedado encargado de algunas cosas que se traslade a Bayona con toda la familia real y todos Fernando VII incluido se van para Bayona cuando está saliendo Pedro de Bayona el 2 de mayo se arma el famoso problema el motín del 2 de mayo cuando un sastre no recuerdo el nombre empieza a gritar que se lo llevan que se lo llevan y se arma la algarabía en Madrid y todas estas cosas son repelidas por el ejército de los mamelucos que era un ejército árabe que había traído Napoleón de sus viajes a Egipto cuando toda la familia está en Bayona ya se forma el famoso peripé de Bayona en donde Fernando VII presionado por Napoleón abdica y le devuelve el trono a su padre y ya Carlos IV con el trono en la mano se lo entrega Napoleón quien nombra a José I Bonaparte rey de España y se forma toda la historia de la que ya hablamos ahí en ese momento se inicia una guerra civil española digo civil porque al principio eran españoles contra españoles españoles fernandistas contra los afrancesados que más tarde se vuelve una guerra internacional cuando Inglaterra resuelve intervenir con el famoso duque de Wellington la historia de Godoy sigue después de Bayona él se va con Carlos IV y con María Luisa a Roma queda viudo de la sobrina de Carlos y contrae matrimonio con Pepita Tudó que ha sido su amante durante muchos años que casi lo vuelve loco y casi lo arruina esta mujer se dedicó a gastar la plata que no había la plata que no tenía y terminaron en París viviendo en condiciones precarias hasta que Pepita Tudó finalmente se regresa a España y deja a Godoy en París estando Godoy en París el conde se me escapa el nombre en este momento un alto funcionario español de la nobleza lo visita y logra que la reina María Luisa le restituya parte de sus bienes finalmente muere en París y está enterrado en el cementerio de Perla Chis este cementerio es una hermosura yo le recomiendo a los que vayan a París que visiten ese cementerio para que se entienda las vanidades del mundo ahí están muchos de los importantes que en el mundo han sido la tumba de Godoy entre otras cosas está en español dice aquí yace Manuel Godoy príncipe de la paz está todo por lo menos cuando yo la visité estaba toda llena de maleza y de pasto tuve el honor y el privilegio de limpiarle un poquito la tumba de Godoy que interesante esta historia apasionante historia bueno hay dos temas por efectos del tiempo que se nos quedan y vamos a tratarlos uno es el tema de la participación de la influencia de la masonería en las cortes de CAI y en todos el pensamiento liberal y el otro que vamos a tratar ya después para finalizar es bien importante que es ya toda la rebelión de cabezas de San Juan por parte de Rafael del Diego hablemos de la masonería que tú te refieres tanto en el libro voy a como a tener varias preguntas en una sola la primera a mí yo tengo la inquietud de si realmente nos está sobrevaluando en algún momento digamos la influencia mazónica en todas las digamos en la constitución de CAI y en todos los procesos liberales que hubo digamos en este proceso de la constitución monárquica española lo digo por lo siguiente porque uno mira que realmente me parece de pronto un poco injusto a pesar de que la monarquía española es una monarquía absolutista no sé si es un poco injusto con la institución española atribuirle tanto protagonismo a la masonería recordemos algunas cosas que son muy importantes las leyes de Burgos desde el año de 1512 eran prácticamente digamos un tratado sobre los derechos humanos envidiable las mismas instituciones españolas como las reales audiencias mostraban una institucionalidad española sobre la administración de la justicia y sobre la justicia bien importante es decir España venía con una tradición a pesar de ser una monarquía absolutista una tradición jurídica y una tradición institucional bien importante me parece que de pronto se exagera un poco en la participación tan fuerte de la masonería en los resultados que tomaron ese es el primer punto el segundo punto es que no hubo una conspiración entonces digamos masonica en contra de la monarquía y en contra de la iglesia en un momento determinado todo lo digo porque pues cuando uno habla de la masonería hay como dos versiones ideológicas o dos conceptos unos hablan de que es un centro de pensamiento un sintano en realidad para llamarlo como en las condiciones actuales en donde los principios de igualdad fraternidad libertad son los principios que mueven ese centro de pensamiento y que ese pensamiento influyó verdaderamente en todos estos procesos especialmente de las cortes de Cádiz por ejemplo cuando yo creo que pues hubo unos procesos anteriores como fueron la revolución gloriosa que tú hablas muy bien de los ingleses pero bueno ese es un punto pero hay otra versión que dice hombre mire realmente la masonería es una sociedad secreta y entonces ese secreto que es inviolable en cuanto a lo que se ve se oye o se descubre en ella además de cierto conocimiento que está reservado para unos pocos y aparte de eso como un concepto de iniciación bueno le da un halo como de misterio pues es propicio para en un momento de un lado hacer conspiraciones entonces uno puede tener como las dos versiones de eso lo pongo en contexto para la pregunta fundamental cuál fue la influencia verdadera de la masonería en los procesos que estamos hablando de que estamos hablando nosotros y en estos procesos de la independencia de las cortes de CAE y el pensamiento bueno pues tú te hiciste la pregunta y tú mismo te la contestaste porque todo lo que se diga de la masonería es cierto o es y es falso la masonería parte de un principio que es el secretismo absoluto y se ha rodeado siempre de él y tienen un principio que ni niegan ni afirman nada todo lo que tú digas es cierto o es mentira ellos no te van a contestar jamás y no te lo van a aceptar últimamente esto ha cambiado muchísimo había una apertura pero vámonos hacia atrás es innegable la influencia de la masonería en la revolución francesa los masones son una institución muy anterior a la revolución francesa es una institución medieval de los maestros de obra y los artesanos y artistas del medioevo para defenderse de los abusos de los feudales pero a raíz precisamente de ese secretismo llegaron a tener una gran fuerza que se volvió fuerza política cuando las luchas del pueblo de la comuna contra los reyes de Francia y es en ese momento en la revolución francesa en donde la masonería realmente coge muchísimo vuelo algún vuelo tenía ya en Inglaterra desde la época de Cromwell de la revolución gloriosa que tú mencionas y siempre fueron ellos antiabsolutistas los mazones se caracterizaron por ser librepensadores además eran los únicos foros en donde se podía decir lo que uno pensaba sin temor a la guillotina porque nadie salía a decir las cosas ni a meterlo aún en problemas en cuanto a la trascendencia de la influencia en América Latina es todavía más innegable porque es mucho más evidente y es evidente ¿por qué? porque los mazones los que yo he mencionado como precursores ideológicos el deán de Córdoba el padre Viscardo Miranda Nariño todos ellos fueron mazones mazones declarados reconocidos y que tuvieron sus propias logias y sus propias operaciones y sus tenidas mazónicas en esas tenidas mazónicas se acordaron muchísimas cosas la rebelión de Riego la rebelión de Riego tiene clarísima sentencia mazónica Riego y muchos militares franceses fueron presos por los españoles durante la guerra de la independencia y fueron trasladados a Francia como prisioneros ahí además de que aprendieron a hablar francés se vincularon a las diversas logias mazónicas y llegaron cuando regresaron a España impregnados de todo esto llegaron completamente convencidos de la mazonería y los que no eran mazones miembros de una logia que no hayan sido admitidos era lo que se llama en términos de mazonería los MSM mazones sin mandil es decir que comulgaban con sus ideas y participaban incluso en las tenidas pero no eran oficialmente mazones entre estos mazones había religiosos también y aquí me quiero referir a lo que tú mencionas sobre los mazones comecuras el cardenal Borbón fue miembro de las cortes de Cádiz primo de Fernando VII y fue el que salió a recibirlo a Valencia y a entregarle el manifiesto de los persas en donde lo invitaban a ser absolutista el abad de Prat ya mencioné a Gregorio Funes y Nariño era mazón Bolívar mismo fue mazón Santander era mazón los conspiradores de la noche septembrina en su mayoría eran mazones y esa es la razón por la cual después de ese atentado Bolívar condenó a la mazonería hay una carta que es apasionante que es la parte la carta del jesuita Juan Pablo Viscardo y Guzmán que se llama Carta a los Españoles Americanos es un documento escrito en 1791 recién pasada la revolución francesa donde él los invita a los criollos a conseguir la independencia con respecto a España y aplicar los predicados de la revolución francesa que todos eran coinciden con la filosofía de los mazones la pelea de los curas con los mazones tiene origen en el trienio liberal cuando los mazones liberales españoles dirigidos por Quiroga por Alcalá y por otros personajes porque Riego no era un ideólogo era mazón pero no era un ideólogo empiezan a hacer modificaciones en la a la constitución española y imponen la constitución de Cádiz que le quitaba privilegios a la iglesia en la constitución de Cádiz desaparecen los diezmos desaparece el impuesto de Santiago desaparecen las famosas cartas ¿cómo se llamaba? la ley monacal en donde los conventos con menos de 15 religiosos pasaban a ser propiedad del estado que eran muchísimos en Europa muchísimos en España perdón las familias nobles donaban un castillo y hacían unas estropendas obras para una hija monja y esa hija monja vivía ya con tres o cuatro monjitas ellos perdieron todo eso todas esas restricciones a la iglesia a los privilegios que tenía la iglesia el derecho de las primicias el impuesto de estola todas estas cosas que representaban pingües ingresos para la iglesia que le fueron suprimidos por los mazones generaron una resistencia muy fuerte contra la mazonería en España por el contrario esas medidas favorecieron a la independencia nuestra Bolívar inmediatamente entendió que era una fortuna que la iglesia se estuviera peleando con el rey y fue cuando los curas se voltearon aquí y se volvieron independentistas antes de las cortes de Cádiz también hubo otra cosa aquí en América en Argentina que vale la pena mencionar la logia de Lautaro a la cual pertenecía San Martín y pertenecía Alvear que fueron grandes promotores de la independencia argentina en el año 13 en 1813 se reunieron en una asamblea general constituyente y soberana y trajeron muchos de los postulados de la constitución de Cádiz y declaró el principio de la soberanía del pueblo la libertad de vientre suprimió los títulos de nobleza el servicio personal de los indios que era una fortuna para la iglesia las iglesias y las propiedades de los curas se mantenían con el servicio personal de los indios con la famosa mita abolió la inquisición suprimió la práctica de la tortura y proclamó la libertad de prensa sobre esto de la inquisición que valdría la pena hacer hay grandes novelas mi querido Enrique porque esa fue una institución que le dio muchísimo dinero a la iglesia mi antepasado Cruz llegó a América huyendo de la inquisición española le tocó convertirse al catolicismo él era judío y le tocó convertirse y llamarse Pedro Mexía de la Cruz estuve estudiando el expediente de Pedro Mexía de la Cruz y me pareció absolutamente apasionante sobre este tema es como para poder volver a hacer una tardeando con la historia para esto para ponerlo pero bueno yo te propongo lo siguiente Antonio por el tiempo pasemos directamente a hablar de la rebelión del riego ya el tiempo nos está acosando un poco y en las cabezas de San Juan cuéntenos un poco de riego y la implicación de esa rebelión en el trienio liberal de España de 1800 no vale insistir no vale la pena insistir más en que fue una rebelión eso ya lo hemos dicho de muchas maneras pero a raíz del absolutismo de Fernando en 1814 cuando regresa a España cuando es liberado por Napoleón y se declara otra vez absolutista y deroga la constitución de Cádiz perdón la deroga no la niega dice tengase como si no se hubiera escrito jamás como si eso no hubiera existido son las palabras textuales de Fernando y se hace absolutista con todos los abusos que ustedes se quieran imaginar abusos que empezaron porque fusiló y ahorcó a más de la mitad de las juntas de regencia que le habían cuidado el trono mientras él había estado preso en España miren ustedes la medida y la gratitud que tenía este señor eso originó un malestar fuertísimo fuertísimo entre los españoles y entre los militares españoles y empezaron una serie de pronunciamientos los pronunciamientos eran declaraciones que hacía un comandante de un ejército contra el rey básicamente hubo siete siete pronunciamientos de los cuales yo recuerdo a Esposimina a Díaz Porlier un cartagenero la conspiración del triángulo muchas otras y todas terminaron con la ejecución de los líderes excepto Esposimina que logró huir a Francia a los demás todos fueron ejecutados y además los ejecutaban espos facto inmediatamente los capturaban inmediatamente los iban fusilando para que no se volvieran a pronunciar nunca contra el rey en ese ambiente se revela Rafael del Riego Rafael del Riego era un militar asturiano que como les conté había estado preso en Francia como consecuencia de las guerras napoleónicas y fue lo nombraron comandante de un batallón que se llamaba el batallón Asturias que estaba acantonado en las cabezas de San Juan ¿por qué estaban allí? porque estaban recogiendo estaban como se dice reclutando un ejército de 25 mil hombres para venir en ayuda a los militares americanos que estaban abandonados lo habían pedido Morillo lo habían pedido los militares que estaban en el Alto Perú etcétera 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 había 25 mil hombres que se estaban alistando y obviamente eso en una ciudad de 15 mil habitantes pues era muchísima gente y empezó a presentarse problemas de peste y llegó la famosa fiebre americana o la malaria o la fiebre amarilla y tuvieron que sacar a los que estaban acantonados en Cádiz y ubicarlos en pequeños pueblos cercanos a Cádiz en uno de esos pueblos en las cabezas de San Juan estaba Rafael del Riego Rafael del Riego llegó a la revolución tarde llegó tarde porque esto había sido coordinado por los mazones dirigidos por O'Donnell que era el comandante militar de la época pero O'Donnell traicionó a los mazones y puso presos a los principales comandantes a Riego no porque Riego no tenía nada que ver con esto pero Riego como era mazón se enteró del tema y empezó a ayudar a sus amigos a sus hermanos mazones como se llaman ellos en su argot que estaban presos entre ellos Quiroga cuando nombran a Quiroga jefe de la de la rebelión jefe militar de la rebelión porque era el militar de más alto rango y eso es muy importante en la antigüedad en la milicia Riego se vincula ya oficialmente a la rebelión y se compromete a que el primero de enero se va a sublevar ¿por qué el primero de enero? porque el comandante Calderón había dicho que se iban a embarcar en la primera semana de enero o sea que llegó un deadline que lo pusieron primero de enero ahora o nunca y Riego se levanta y hace una proclama extraordinaria en las cabezas de San Juan en las cuales le dice a sus hombres que él no viene a América a luchar contra sus hermanos americanos porque él cree en la igualdad de españoles y americanos porque él cree en la igualdad de los derechos porque él cree en todos esos principios de igualdad paternidad libertad de que hablan los mazones franceses y menciona también ahí que no los va a embarcar en unos barcos podridos ¿a qué barcos podridos se refiere? España no tenía armada como vimos después de Trafalgar entonces compra a Rusia toda una flota que se llamó la flota rusa o la flota de Tatishev que era el nombre del embajador de Rusia en España Hay un negociado que tú hablaste perdónme que te interrumpa de la flota rusa y no sé si fue un peculado o qué pasó fue un negociado realmente Tatishev era el embajador de Rusia un hombre muy astuto y muy audaz y como el Fernando VII tenía muy buenas relaciones con el zar Alejandro que a raíz de la derrota que le infringieron los rusos bueno en general invierno que fue el que derrotó realmente a Napoleón en Rusia el prestigio del zar Alejandro era una cosa inmensa tanto que Fernando había querido casarse con una familia una de las de la familia Romanov le vende a Fernando VII la flota aquí hay historias también de sexo y de todo porque la polaca era una mujer la mujer de Tatishev dicen que es una de las mujeres más hermosas que había pisado la corte española y obviamente terminó siendo teniendo enredos con Fernando que era pues bastante enamoradizo a pesar de lo feo que era y hay un libro que es el que les digo que me conseguí en la India lo tengo en una edición similar que se llama un escándalo en tiempos de Fernando VII que da una cantidad de detalles sobre el negocio de la flota que se hizo con valija diplomática ese fue un negocio absolutamente secreto las condiciones de esto se vinieron a conocer a principios del siglo XX le dio 13.600.000 rublos que era el equivalente a lo que España más de lo que España recibía en un buen año como aporte de las colonias americanas y hay algo muy interesante en The Morning Chronicle en Londres aparece un artículo de la época en donde transcriben un artículo del contrato de compraventa de la flota en el cual Fernando VII se compromete a destinar 400.000 libras esterlinas que le habían dado los ingleses a los traficantes de esclavos para indemnizarlos por la prohibición de la esclavitud en América Fernando VII prohibió la esclavitud pero se robó los 400.000 libras y se las entregó al Sara Alejandro en el negocio de este famoso los encargados de recibir los buques y esto lo cuenta Sara Legui fueron destituidos cuando recibieron los buques y dijeron que esos buques venían en muy mal estado que esos buques venían que había que meterles una fortuna para poderlos operar ¿por qué? porque eran buques hechos para navegar en los mares fríos del norte en el mar báltico y en el mar del norte y obviamente cuando llegaron a las aguas templaditas del Mediterráneo la madera que es un cuerpo orgánico vivo se empezó a expandir y era necesario calapatear todos estos barcos para que pudieran navegar el único que se salvó fue le pusieron el nombre de María Luisa en homenaje a la reina a la mujer de Fernando a la mamá de Fernando a la mujer del rey Carlos IV y ese buque tiene una historia muy bonita se vino para América lo destinaron a traer unos refuerzos a Chile donde O'Higgins ya tenía arrinconados a todos los españoles y cuando pararon en Buenos Aires a proveerse de agua y alimentos se sublevó la tripulación de uno de los barcos escoltas y le entregó a los argentinos los códigos navales que traía esa expedición los argentinos ni cortos ni perezosos le mandaron a esos O'Higgins con un expreso y dicen textualmente que reventaron siete caballos para llegar en una semana a Chile arravesando los Andes cómo correrían esos argentinos el hecho es que cuando llegaron cuando el barco María Luisa cruzó el estrecho de Magallanes y empezó a subir hacia Chile ya O'Higgins los estaba esperando y los estaban esperando con las señales de amistad y con todas esas banderas que ellos usan para comunicarse con todos los códigos y los españoles quedaron convencidos de que era una flota amiga y cuando se dieron cuenta estaban abordados el María Luisa lo tomaron prácticamente sin un solo tiro y terminó navegando como un barco de los barcos de guerra del proceso de independencia tanto para el Perú como para Chile como para Argentina pues bien José Antonio eso es lo que te cuento pero volvamos a la rebelión la rebelión Riego se revela en las cabezas de San Juan se baja a la isla de León pone preso al general Calderón que era el comandante de la misión pero lamentablemente Quiroga no llegó y esa es la importancia de Riego que vale la pena destacarlo Riego fue un hombre valeroso fue un militar y cumplió su pacto dijo yo me revelo el primero de enero y se reveló el primero de enero contra todos los otros se quedaron a la espera ¿sí? se quedaron a la sombra y empezaron a salir el 2 el 3 de enero cuando vieron que ya Riego había puesto preso a Calderón entre ellos Miranda Riego no se pueden tomar a Cádiz no pueden tomarse Cádiz entonces conviene que Riego se viene por Andalucía para hacerle propaganda al levantamiento y así fue que se hizo vino a Málaga vino a Marbella y finalmente pues no tuvo resistencia realmente no tuvo combates pero tampoco tuvo un gran apoyo popular y finalmente decepcionado el 7 de marzo es decir después de dos meses de estar andando por Andalucía resuelve licenciar sus tropas y esto lo narra Brotons de una manera hermosísima y como Riego se despide de sus soldados se despide de su gente les desea la mejor suerte en ese momento Riego no sabía repito 7 de marzo no sabía que ese mismo 7 de marzo había un levantamiento en Madrid igual al de él de la coordinación que habían tenido los mazones españoles hubo levantamientos en Zaragoza en La Coruña en Madrid en Bilbao bueno etcétera 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 y el 7 de marzo Riego licencia a su ejército y el mismo 7 hay un levantamiento en Madrid Riego licencia a su ejército en la frontera con Portugal ubíquense geográficamente no tenía comunicación no tenía información y estaba absolutamente frustrado del fracaso militar de su campaña pero resultó ser un éxito político sin precedentes porque el 9 el rey Fernando jura la constitución de Cádiz la famosa pepa con la frase que les mencioné al principio de aquí iremos en la senda pues marcharemos por las juntos por la senda de la constitución yo el primero Riego a raíz de esto ya cuando se entera de todo esto recibe órdenes de ir a Sevilla y lo nombran comandante del ejército del sur Fernando VII muy astuto lo invita a Madrid lo hace general le ofrece el almirantazgo y lo hace miembro de la cámara real que era un privilegio tremendo yo les decía que Tatishev era miembro de la cámara real y eso se llamaba la camarilla los miembros de la camarilla que se reunían en los aposentos del rey en el apartamento del rey había una cámara donde solo tenían acceso muy pocas personas pues bueno a Riego lo nombra miembro de esa camarilla fue una vez hacen los los mazones madrileños y los liberales madrileños hacen un banquete en la Fontana de Oro que era donde se reunían las logias y esa noche en esa Fontana de Oro cantan La Trágala que es una canción brutal contra la monarquía y eso obviamente al rey le cae muy mal y sacan a Riego de Madrid Riego en ese momento era un jefe militar y lo mandan al comandante a Asturias lo mandan a Zaragoza donde pasa el cuento del complot republicano contra el rey de Francia y se empieza a crear el mito de Riego la gente paseaba bajo palio en las procesiones el día del cumpleaños de Riego el día de San Rafael hacían procesiones con cuadros de Riego etcétera 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 se volvió un mito diputado a las cortes de Asturias en el último año casi no había logrado nada cuando empieza ya el plan de la reconquista de los 100.000 hijos de San Luis la monarquía española europea así como se habían unido contra Napoleón ahora se unen contra los liberales en España y nombran al duque de Angulema Angulema como comandante de un ejército de veteranos del ejército de Napoleón 100.000 soldados veteranos se toman España ahí sí entran dando bala pero muy poquita porque el rey Fernando que era el comandante de los ejércitos no tuvo ningún interés nombró generales que no tenían interés y los que tenían interés fueron sobornados por Napoleón Riego desesperado renuncia al Congreso a la Corte perdón se hace nombrar comandante de una división sufre el trastorno de Ballesteros el soborno de Ballesteros y finalmente es capturado Riego lo trasladan a Madrid le hacen un juicio infame con un delito inexistente ojo esto es bien importante a Riego los indican de haber forzado al rey a migrar a salir de Madrid y eso no era delito en ese momento lo convierten en delito para poderlo juzgar y procesar lo condenan a muerte lo ejecutan en la Plaza de la Cebada y finalmente después de esto hay una palinodia de la Reina María Luisa más años después en el año 30 donde dice reconoce la arbitrariedad del proceso contra Riego y lo eleva a la condición a un procerato que tampoco se merecía cuando el rey Fernando VII le se entera de la ejecución de Riego su expresión fue ahora sí podéis gritar viva Riego neoliberales esa es la expresión bien de qué viene la historia de Riego es apasionante también bueno por efectos del tiempo que tenemos una hora y media solamente hay un par de preguntas y para ya por finalizado y darle el paso pues a al control de central hay una pregunta que nos hacen acá y nos dice a ver ¿qué pasó con la historia de Nariño que estaba preso en Cádiz? ¿cómo se como lo benefició la rebeldía de Riego a Nariño? correcto ciertamente Nariño estaba preso en la carraca de Cádiz desde cuando le llevaron de Colombia y el 2 de enero al día siguiente de llegar Riego a la isla de León liberan a Nariño de la carraca de Cádiz que sale corriendo hacia Gibraltar y por ahí migra a Londres eso es absolutamente cierto y está reconocido en las biografías de Riego en un libro magnífico que tiene Enrique Santos Molano sobre Nariño que es una autoridad en Nariño narra muy bien esa historia muy bien bueno ya para terminar en el libro y en la exposición todo ha sido bastante duro con Fernando VII ¿sí? entonces habría una pregunta ¿quién era Fernando VII? un tipo de pocas entendederas poco brillante mal estadista ¿cómo se compara con su padre Carlos IV? ¿quién era Fernando VII? compararlo con Carlos IV no le hace ninguna gracia su padre era un buen cazador disparaba cuanto animalito se movía dedicado a la equitación y no fue absolutamente intrascendente en la historia de España pero Fernando fue un genio político lo que tenía de buen político lo tenía de mala persona cuando yo era muchacho decíamos que los bueno no puedo decir la palabrota pero ustedes saben a qué me refiero hay unos que nacen otros que se hacen y otros que son Fernando VII era nacido se hacía y era traicionó a todo el mundo traicionó a su padre a su madre las cartas de María Luisa a Godoy hablándole de Fernando VII son terribles las que le manda María Luisa a Napoleón pidiéndole protección pidiéndole amparo diciendo que los proteja son terribles pero fue políticamente fue un genio Fernando VII recuperó tres veces el trono absolutista la primera vez cuando hizo abdicar a su padre en 1808 luego en 1814 cuando regresa se declara nuevamente absolutista y luego en 1823 cuando el duque de Angulema se toma Cádiz y derrota finalmente las últimas fuerzas liberales que estaban allí es un genio político realmente pero era un hombre absolutamente como persona como ser humano absolutamente despreciable bueno José Antonio Salazar muchas gracias nos diste verdaderamente los argumentos por qué escribiste lo que escribiste la investigación que hiciste espectacular quiero agradecerte y bueno quiero pasar para que haga la despedida nuestro presidente y también en nombre de nuestra fundación los agradecimientos por tu tiempo por tu trabajo tan juicioso tan bueno y por tan excelente pero antes la última pregunta porque además es una pregunta que ha hecho el público ¿cómo se consigue tu libro? lo ha mucha gente me lo ha preguntado aquí por el chat entonces por favor si eres tan amable mira estoy esperando un tercer tiraje del libro es increíble como se ha vendido el libro de una manera magnífica todavía quedan algunos ejemplares se compran a través del oro entran www.loro.com buscan librería del oro y ahí está si no lo consiguen comuníquense conmigo por el chat o por el email y yo trato de hacerlo hasta lo imposible para ayudarles a conseguir de todas maneras ha sido magnífico esto superó todas mis expectativas empezando por ti mi querido Carlos que has sido un gran promotor del libro al principio me compraste uno y ya no sé cuántos más como en 15 más o menos pero pero ha sido un gran promotor y muchos amigos lo han hecho ahorita por ejemplo están en Cali reunidos varios amigos que compraron el libro están compañeros míos de la promoción del colegio están reunidos en la casa del arquitecto Carlos Hernán Ortiz se han reunido como 12 he visto por ahí alguna comunicación de ellos y están encantados con la obra vamos a ver con mucho gusto yo les ayudo a conseguir les agradezco mucho los conceptos les agradezco mucho la opinión agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado que me ha dado festival para esto y quiero darle unas gracias especiales a Vanessa que ha sido la encargada de la parte técnica de la presentación de las diapositivas y esto que ha sido muy orgánica y muy ordenada esto fue una cosa que hicimos hoy a mediodía porque no conocíamos las preguntas a mediodía cuando empezamos a enterar de las preguntas que iban a surgir que le habían mandado a Enrique por adelantado pues entonces tratamos de ponerle de alumbrar como dicen los técnicos la presentación Vanessa muchísimas gracias aprecio muchísimo tu trabajo muchos éxitos gracias a ti José Antonio yo puse ya el correo a José Antonio en el espacio del chat para quienes quieran escribirle solicitando el libro poder escribirle directamente bueno magnífico José Antonio pues nuevamente mil y mil gracias ya saben el triple W Loro que es una librería virtual y a partir de ella se puede comprar el libro y el libro se lo despachan a ustedes es un excelente libro abre bocas de mi de mi descanso de diciembre bueno descanso entre comillas diciembre y enero y ese magnífico José Antonio yo creo que eso da para conversar muchísimas horas como lo decía hemos recibido muchas felicitaciones te las quiero transmitir nuestra gente todas las asistentes han estado muy conectados y de verdad que ha sido una excelente una excelente charla José Antonio tiene esa biblioteca absolutamente fantástica es un gran estudioso es un gran historiador es una persona que ha reunido toda esta información como ustedes la ven que está preparando su siguiente libro que esperamos aquí que nos des el privilegio de poderte presentarlo apenas lo tengas y te queremos agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado hoy este es un espacio en que queremos traer a todos nuestros a todos los amigos de la fundación todos estos estas estos conceptos todas estas ideas nuevas todas estas maravillosas y si también hay amigos compañeros míos de la Javeliana de Cali que están allá en este momento Simón Varela Javier Baena también que se han leído el libro más otras de gente aquí en Bogotá de verdad que para todos muchísimas gracias que bueno haberlos tenido y los esperamos dentro de ocho días por favor si la historia de Popayán en Semana Santa ustedes saben Popayán es una de las principales ciudades que hemos tenido en la colonia en las cuales se desarrolló cuna de muchísimos personas ilustres que nos han acompañado que son han sido dirigentes en Colombia y en donde la historia de la Semana Santa tiene un vínculo gigantesco con toda la historia de Colombia los esperamos dentro de ocho días cuatro de la tarde pues Antonio te esperamos como has estado en muchísimas de las charlas que me has contado y esperamos a todos nuestros a todas las personas que nos están acompañando el próximo sábado cuatro de la tarde muchísimas gracias a todos y de verdad una feliz tarde muy amables gracias y a Enrique mil y mil gracias que moderación tan buena Enrique muchas gracias Enrique muchas gracias Enrique me sentí muy cómodo con tu moderación muy amable gracias a todos y gracias a todos los amigos que se vincularon y que se conectaron gracias muchísimas gracias a todos nuestros espectadores a nuestro expositor moderador a la fundación nos vemos de hoy en ocho a las cuatro de la tarde hasta luego gracias